El centro de biopreparados ubicado en la provincia de Mayabeque, Biosen, puso en marcha una nueva planta, Parenterales 3. Los parenterales o medicamentos que se suministran por el método de inyección se obtienen aquí a través de la leofilización, proceso que garantiza la calidad y durabilidad del producto a mayor temperatura. Hasta la fecha se han hecho los lotos de inconsistencia específicamente de la vacuna Levepropel, la vacuna pentavalente, Eposin y estamos trabajando prácticamente ahora en los lotos de inconsistencia del factor de transferencia, así como los productos alergénicos que se producen en el Centro Nacional de Biopreparados. Con una tecnología de avanzada, esta planta asegura reducir los costos de producción y dar una respuesta rápida a los pedidos de los centros contratados con los que comercializa. Desde el punto de vista de capacidad de producción, comparada con la planta de Parenterales 1, la línea de Parenterales 1 tiene una capacidad de 4.000 unidades por hora. En la planta de Parenterales 2 tenemos dos líneas de llenado instaladas con una capacidad de 7.000 unidades por hora. Y en este caso, hablando de Parenterales 3, tenemos una línea con una capacidad de 12.000 unidades por hora. Casi duplica la capacidad de Parenterales 2 en este caso. Biosen es una de las instituciones pioneras de la biotecnología en Cuba. El personal altamente calificado, los adelantos tecnológicos y las investigaciones científicas hacen que este centro se encuentre entre los primeros renglones económicos del país. En Mayabeque, Daimí Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.